Se registró la volcadura de un tráiler que transportaba varias toneladas de tierra. Esto ocurrió en la avenida Ingenieros Militares y el Anillo Periférico. Al lugar llegaron personal del heroico Cuerpo de Bomberos, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes lograron poner esta pesada unidad sobre sus neumáticos y retirarla. La circulación ha sido reabierta. Reporte Índigo, Juan Manuel Padilla.